Música Estas barritas también van a contener avena, la cual evade el aporte de fibra y maní. Este maní le otorga ácidos grasos esenciales para el correcto funcionamiento del cerebro. Este yogur va a ser la fuente de proteína dentro de la lonchera. Aparte del calcio, para el fortalecimiento de los huesos. La fresa va a ser la fruta que complementa la lonchera. Esta va a tener vitamina C y vitamina A. El agua es un componente elemental en la lonchera. Para la elaboración de las barritas de avena, lo único que tenemos que mezclar en una licuadora es una taza de avena, una taza de maní, una cucharada de cacao en polvo y dos cucharadas de miel, que es el que le va a dar el toque dulce. Y aparte, puede ser un plátano pequeño o medio plátano grande. Ahora solamente tenemos que mezclar. Muy bien, una vez que ya se han mezclado todos los ingredientes en la licuadora, lo que vamos a hacer es colocar toda la mezcla sobre un papel film. Como pueden ver, ya ha quedado un poco más compacta y dura, así que vamos a cortarla. Y tenemos la barrita lista. También para el niño más pequeño podemos hacer en forma de bolitas. Eso hace que sea más atractivo para el pequeño y lo pueda comer. Y por último, armaremos la lonchera. En este caso, colocamos primero las barritas energéticas. Después, las cinco fresas. Para ambos niños, tanto escolar como preescolar, serían cinco fresas. Y esta va acompañada de 100 mililitros de yogur. También tenemos como bebida, para que el niño esté completamente hidratado, el agua. Listo, esta sería toda la preparación. Y esta receta es recomendada para niños que no quieren comer a veces la lonchera, porque no tienen hambre o no les gusta. Encuentras, en pequeñas cantidades, un gran aporte de nutrientes. Gracias, espero que les haya ayudado. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!